Lo mejor que tengo Lástima que llego tarde Y no tengo llave Esa la cantó un pedacito allá Qué garganta, compadre Desde aquí vamos a darle un aplauso A Vicente Fernández Y sus 70 años 70 años Y vaya qué garganta Como truena El charro mexicano Bueno, me encomendó, verdad, que le saludara Le saludara a las mujeres venezolanas Con mucho afecto, con mucho cariño Ahora dices que ya no te acuerdas Que son palabras Yo estoy tranquilo En nuestro idilio Las pencas hablan La misma noche que mi amor Cambiaste Te cortaste Aquella penca Te imaginaste Que si la mirabas Pa' ti sería Como una afrenta ¿Qué más dice? ¿Qué más? Yo no me la sé La ley del monte es esa, ¿no? La ley del monte ¿Ah? ¿Cómo dice después? Las madres del barrio se la saben ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué dice? Yo no entiendo bien lo que dice Pero bueno, me van a dejar hablar o no Miren, miren a la foforita Mírenla Igualita la mamá Hola foforita Está la foforita Boleta Rosinés, mi hija Y Rosa Rosa Virginia Mujeres Mujeres Y volver, volver Volver Sincronización ¡Gracias!